El claquetazo de la nueva novela de Benevisión, Aliados con Univision, fue toda una aventura de amor. Comenzando con el protagonista Pedro Moreno, quien nos llevó por los 56 sets a conocer el talentoso elenco, donde cada uno dio a conocer su personaje. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pero pues me hubieran dicho que iba a traer a tanta gente y pues les hubiera hecho unos sandwichitos o algo. Pero ahorita les hago un hueito con papas. Bueno, qué hueito ranchero, díganlo. Como podrán ver, cada personaje tiene su toque especial. Casualmente corresponde que el personaje es arquitecto y yo estoy remodelando mi casa, así que no pudo haber venido en mejor momento. Por lo pronto es un tipo muy divertido, muy mujeriego, muy ojialegre y tiene otras sorpresas que la tienen que ver. Es un personaje bueno, noble, ayudo a todos en la novela, tengo a mis hijos, es una profesional, porque soy profesional, porque soy profesional, pero a la vez muy hogareña, ¿no? Y es un personaje muy bonito, no es de mala. Mi personaje se llama Gerardo Ramos y es el hijo de Brella, el sobrino de la protagonista, que viene siendo la hija de Chiqui María. Y la verdad estoy súper contento, súper feliz de regresar a hacer novelas. De hecho, vengo de hacer novelas, vengo de hacer mucho teatro. Entonces, el otro día hice la primera escena y me quedé así muy emocionado, porque ya me hacía falta, ¿no? Me hacía falta ya estar en el foro. Luego, la protagonista, María Elena Dávila, heredera del talento artístico de Chiquiquirá Delgado, nos contó cómo se prepara para su debut. Con muchos trabajos de mesa, ensayos, leer los capítulos, desglosar el personaje, pero estoy muy contenta, muy emocionada. De verdad, es una historia muy rica y creo que todo el mundo se la va a disfrutar cuando lo vean al aire. Ya que la historia de esta telenovela transmite cariño, quise conocer la percepción del elenco en el amor. ¿Qué edad tú crees que es la mejor edad para enamorarse? Ay, no sé, uno no escoge de quién se enamora, ni a qué edad, ni en qué momento. Yo tuve mi primer novio, novio oficial, como a los 15, pero también tuve novio a los 10. Entonces, no sé a qué edad, en verdad no sé cuándo fue amor verdadero. ¿Qué porcentaje tú le das de importancia al físico en el amor? ¿El físico en el amor? Mira, quizás el físico te lleve al amor, pero cuando existe ya el amor, el físico pasa a un segundo plano. ¿Cuántas veces nos podemos enamorar en esta vida? Para mí la palabra enamorar, o sea, es simplemente que te guste a alguien, que sientas afinidad con alguien. Enamorarse a lo mejor podrían ser unas tres veces, pero el verdadero amor, amor, amar a alguien, yo creo que solamente una vez. Después de haber compartido con este hermoso elenco, el mensaje se los dejo claro. El amor es mucho más fácil de encontrar de lo que pensaban. Solo es cosa de que te voltees para que te enamores. Es que el amor está en el ambiente, en el aire, yo no sé, no mentira. Pero bueno, para mí la verdad es un placer estar en esta producción, porque no solo me llevo otra novela más, sino también me llevo mucho aprendizaje, porque estoy comprendiendo escenas con, o sea, actores y actrices de muchísima carrera, y bueno, yo lo que me quiero llevar es mucho aprendizaje y estoy muy feliz de regresar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y sí, tenemos 56 sets, es como increíble, la verdad. Precioso todo. No son sets como cajitas, o sea, es un set 360 que en todos lados hay cartas. No tiene esa cuarta pared. No está la cuarta pared. Exacto. ¡Qué padre, qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!